¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En fin, algunos ni siquiera tienen manos. Tienen garras, tentáculos y... ¿láseres? Son aterradores, pero parece que... vienen en son de paz. La ciudad ha facilitado refugios de emergencia. ¿Y qué pasa con las cuatro jóvenes tortugas karatekas que nos salvaron de Superfly? Tengo que pensar un nombre más icónico para ellos. Organizaron un servicio de pizzas usando pizzas no vendidas de toda la ciudad. ¿Cómo se adaptarán a la Gran Manzana estas maravillas de la evolución? ¿Les aceptarán en la ciudad? Y, lo más importante, ¿de dónde demonios salieron? No olvides dar un me gusta a este vídeo y estar al loro mientras yo, April O'Neil, busco las respuestas. ¡Suscríbete! 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 Deberías ver los memes. Como ese en el que Donny parece cachas. ¡Menuda licencia artística! No es momento para bromas. Id al mercado agrícola y averigüad por qué los debutantes actúan de repente de forma tan extraña. ¡Gracias! 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 Mirad, es uno de los debutantes. ¿Qué está haciendo aquí abajo? ¿Se coló por una alcantarilla? ¡Eh, tú! ¿Te has perdido? ¿Podemos ayudarte? Creo que eso no le ha gustado. A nadie le gusta la voz de Robocop de Leo. Ese aguijón parece bastante afilado. ¡Sacad vuestras armas! Esperad, ¿vamos a luchar contra un debutante? ¡No tenemos elección! ¡Está lista para picar! ¡Vamos! Esa abeja tuvo que llegar desde aquí Veamos Claro, ve tú delante ¿Ahora en serio? ¿Eso de poder calcular el área de un triángulo Es una habilidad necesaria para el día a día? Así es como averiguas cuántas rodajas te pido Pero nunca ven en un trozo de kit Claro Las mates también pueden ayudarte a luchar Por eso decimos ángulo de ángulo Cuando se trata de luchar Prefiero una línea recta entre el otro tipo y yo Esos deben de ser los debutantes que atacaron al papá Sí, que parecen agresivos Como esa Rumblebee Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se trata de luchar? Contra mutantes de nuestro tamaño Ya que estamos aquí ¿Deberíamos llevarle pescado a papá? No Diremos que los debutantes se lo comieron todo Podemos pillar pizza de camino a casa ¿Por qué se comportaban de forma tan agresiva? Es como si alguien hubiera encendido un interruptor Como cuando Donnie tiene hambre Es que olvidaron mi pan de ajo Aperitivo gratis, dice justo aquí en el cupón ¿Alguien necesita su barrita de proteína de media tarde? Leo, ha empezado el programa de tu novia Voy papá, pero no es mi novia Lo sé Tus hermanos me explicaron lo de la fría Mientras la mayoría de nuevos mutantes Siguen tan pacíficos como el día en que llegaron Ha habido denuncias aisladas De vandalismo La ciudad, convencida de que el hambre es la causa Ha instalado bancos de alimentos en los cinco distritos Aquí, en la parte alta de Manhattan Un grupo de mutantes espera pacientemente Mientras descargan la comida de un camión Vale Igual, no tan pacientemente Parece que están empujando el camión Así que... Pues sí Han borjado el camión Chicos, si estáis viendo esto Voy a dejar un pin e ir a esconderme ¡Aaah! ¡April! ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero vamos a averiguarlo ¿Alguna idea de dónde vinieron en realidad esos tipos? Debieron meterse en un charco de fluido Como nosotros Pero no exactamente como nosotros ¿No? Porque ellos no hablan Será una remesa más sazonada de la cuenta Son bastante salvajes Es interesante pensar que podría haber más fluido ahí fuera Por lo que dijo Superfly Lo último que quedaba fue destruido en el incendio del laboratorio de Baxter Stockman Bueno, esperad No sabemos cuántos años tienen Podrían ser de nuestra misma remesa Bien visto ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Nos acerquéis! ¿Por qué vamos a entrar en el cine? No es momento de ver una peli Relájate, es un atajo Además, Leo, igual puedes traer a April a alguna peli cuando la encontremos Sí, a una de miedo Relájate por la peli cuando la encontremos ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora estoy de mal humor! ¡Suscríbete! 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 ¡Despida! Puede que algunos demos más palizas que otros. Puede que algunos... Fanfarronemos más que otros. Ya vale de peleas por hoy, chicos. Eso, quedémonos con la victoria y volvamos a las alcantarillas. Gracias. 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 No piensa en tus hermanos. Vale, tomados. Estamos aquí hoy para celebrar este increíble nuevo centro recreativo. Va a ser un lugar donde muestras. Funcionarlos. Sí. ¿Qué haces? Sí. Questa. Sí. 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 Gracias. 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 Superfly quería erradicar a todos los humanos. Porque sus promesas son falsas. Esa máquina mutante gigante sigue sin duda en el fondo del Hudson, ¿verdad? Todo esto es culpa vuestra, tortugas. ¿Qué? Gracias. Gracias. April, estamos en ello. ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Grenos! ¡Grenos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿No le molesta a nadie más que la gente los siga considerando adorables? Una cosa es parecérselo a Splinter, que es nuestro padre. ¿Pero a vivo B-Rocksteady? Somos guerreros ninja la más de intimidantes, ¿verdad? Una auténtica pesadilla, sin duda. No sé, a ver, April dice todo el tiempo que soy adorable. Creo que eso es una buena señal. Carretera... Friendship Zone. ¡Le rechupete! ¡Le rechupete! ¡Suscríbete! ¡Lo foalte! ¡Suscríbete! ¡Ahí están! ¡Oh, tío! ¡Están agitando a los debutantes! ¡No pueden destruir la propiedad de la ciudad! ¡No es justo! ¡No es justo! Esto es agotador. ¿Cuánto puede correr? Tienes que entrenar más. Puedo hacerte un plan de entrenamiento. Chicos, estáis perdiendo de vista vivo P-Rop Steady. ¡Espabilad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entrega con la metada! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que Vivo y Rocksteady han desaparecido. Al menos hemos evitado más mala prensa para los debutantes. Sí, pero el rastro se ha enfriado. Tal vez sea buen momento para relajarnos y dejar que vengan a nosotros. Sabiendo cómo se las gastan esos dos, no seguirán desaparecidos mucho tiempo. Me vendría bien un descanso. Estoy muy enfadado con eso de que nos hayan quitado el Insti. El club de lucha libre venía genial para liberar... ¡Eh! Hay una piscina en el centro de coexistencia de Toby. ¿Qué te parece un poco de natación para apaciguar esa ira? Un poco de ira. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿No tenemos tonos de mensaje personalizados? Los tenéis, tenéis vuestro propio sonido de pedo. Ah, me preguntaba por qué tenías datos gases. ¡Lo siento! ¡Chavales! ¡Mando! ¿Qué haces aquí? Apreciando esta gloriosa obra del mejor nuevo artista callejero de Nueva... ¿Te refieres al graffiti? ¿No es alucinante? ¿Qué? Debería salir de aquí, tío. Este lugar es peligroso. El arte se forja en el conflicto, Rafael. Tu tocayo lo entendería. Si buscara arte burgués, estaría en el Met ahora mismo. Hablando del Rey de Roma, deberíamos ir al Met. Hay una exhibición increíble sobre la pintura. Tendremos que dejarlo para otro día, mo... No dejéis que la vida se os pase sin apreciar el arte. ¡Chao! ¡Buenita foto! Aquí, me acaba de escribir, leales. Ya se le han enviado el móvil. ¡Come, tío! ¡Sí, quieta! Lo siento, debutantes. ¡La conseguimos! Vale, aquí estamos. Echemos un vistazo a esa tienda audiovisual. Esta es la tienda en la que entraron a robar Bebop y Rocksteady. Es una tienda audiovisual como las de antes. Acabemos con esos saqueadores. Y dicen que el Black Friday es... ¡Te pillaré! ¡Entrega completada! ¡Suscríbete al canal! Vale, todo despejado. ¿Estáis viendo esto, chavales? ¿Sigues aquí? Te habíamos dicho que te fueras. Y nos... ¡Leonardo! Estoy despierto. Lo siento, esta estera es sorprendentemente cómoda. Si te quedas dormido... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Imaginaos No me gusta usar Minunchaku contra ellos, aunque sea fingido Debeis derrotarnos a todos Antes de que llegue el helicóptero Vale, ya lo veo ¿Y vosotros, chicos? Estamos rodeados Hay aguijoles por todas partes ¿En serio? Veo un montón Eso vale también Quizá deberíamos optar Estoy poniendo un temporizador ¿Qué tal? Ya sé ¿Pone que no había tan habitual charla de ánimo? Puede que estemos contra la pared De todos los tenemos los unos a los otros El mismísimo destino de nuestra civilización Depende de... ¿Por qué frijas? Estoy literalmente sentado a tu lado ¿Nos alzamos el informe de situación imaginario? Me motiva bastante La idea de volver a la cama Seguiré con unos compañeros de tipo más agregados ¡Suscríbete! 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 Y... ¡Tiempo! ¡Lo conseguimos! ¡Choque de puños imaginario! ¡Gracias! ¡Gracias!